La dura acusación de Joaco López a la plataforma de stream Buya. El streamer argentino Joaco habló hoy por sus redes para informar que Buya no había cumplido con lo prometido y no le había pagado ni a él ni a los integrantes de la OXEI. En sus historias de Instagram contó la decepción que sintió por el esfuerzo y cantidad de horas que le puso al trabajo para que la plataforma nunca les haya cumplido y dijo que volverían a Twitch, que es donde empezaron a streamear. Me vine a esta parte de la casa para comentarles que se terminó nuestro contrato con Buya. Yo hasta acá, hasta el día de hoy, no nos pagaron nunca. Decidimos no seguir trabajando. Vamos a ver cómo lo solucionamos. La apuesta estoy muy triste. Hace tiempo no me sentía tan frustrado porque bueno, a los pibes fui yo quien les dijo vamos a confiar acá, vamos a hacer esto y soy yo quien les tiene que decirle, mira, no sé si nos van a pagar. Mucho, mucho tiempo trabajado en la plataforma, le dedicamos mucho y la verdad que duele un montón. Estoy muy vacío, estoy muy triste. Pero bueno, nada, seguiremos adelante como hasta ahora. La apuesta es que son muchos sueños pisoteados porque era algo grande esto, pero bueno, nada. Quería contarles que a partir de esta noche o mañana ya estaremos en Twitch. Volvemos a Twitch. Otra plataforma que tampoco nunca nos valoró como correspondía, pero bueno, nada, es la plataforma que nos dio una serie y es ahí donde vamos a seguir trabajando. A crear contenido por la gente. Gracias a todos los que nos bancaron siempre, a todos los que nos hicieron el aguante. Estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, bajoneados, tristes, alegres, contentos, de fiesta, como sea, hay gente, que yo me acuerdo los nombres siempre, de todos los que están siempre con nosotros en eventos, en plataformas, donde sea, aposta, la gente que nos van con nosotros, es, van al cielo con nosotros, es increíble. Nada, estoy triste, estoy triste, pero nada, se sigue y veremos, veremos qué pasa. Además, también hizo su descargo en Twitter poniendo lo siguiente. Hasta acá llegamos con Buya, 500 horas de trabajo tiradas a la basura. Hace tiempo que no me sentía tan vacío y tan frustrado. Estoy triste y no por la plataforma en sí, porque puse la cara yo por el sueño de los pibes de cambiarle las vidas a sus familias y hoy tengo que decirles que no prendan más, que en Buya se están haciendo los desentendidos y que probablemente no nos paguen un peso de todo lo que laburamos. Me siento vacío y agotado. Que estamos bien económicamente eso está claro, que estamos como deberíamos estar para lo que hicimos en la escena del stream y en redes en general, no ni cerca. Mi sueño principal siempre fue comprarle una casa a mi vieja, una persona que siempre vivió con lo justo, que no paró de laburar un segundo y nunca tuvo nada. Estaba cerca de eso y hoy lo veo lejísimos otra vez. Son muchas cosas encima, mi viejo muy complicado de salud, mi familia, mis amigos, todos a los que siempre me propongo ayudar y lo único que quería era que me paguen por mi trabajo, por las horas realizadas, por haber confiado en ustedes Buya. Solo me queda agradecer a la gente que nos banca siempre en todos lados, vayamos donde vayamos siempre están ahí, firmes con nosotros y no importa lo que hagamos, nos bancan a muerte en todas. Volvemos a Twitch que tampoco nos valoró nunca, pero en fin, es la que nos vio nacer. Recordemos que no son los primeros streamers que tuvieron un problema de este tipo con la plataforma, ya que Luquitas Rodríguez y Momo dijeron también que les debían plata.